Señor que sea mucho más fuerte en esta noche Aleluya Póngase de pie, vamos Póngase de pie y delejó la gloria al Señor Por lo que ha hecho en este día Levanta tu mano, fiel y cántale con vosotros Aleluya Levanta tu mano Tu sangre Nunca Voy a olvidar Tu amor sin condición Amor que no merezco Yo Te amas como soy Tu que amare Me desperto porque te queraste Pero no es mi vida salva Te amas como De compasión Hermoso en tu corazón Al estar y con que te fallece Y sé que no me importa Y nunca No me interesa Y nunca 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 me interesa Amén. 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 Amén.